Recibamos con un aplauso al licenciado Estefano Di Gracia Hernández. Bueno, pues hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con esta pequeña plática que tiene el fin en estas actividades coordinadas que hacemos con el COBAT y el CEDIF, de poder entrar poco a poco en los corazones y en las mentes de cada uno y cada una de ustedes para que vayan aprendiendo tanto los jóvenes, las y los jóvenes, los y las madres y padres, y también los docentes y las docentes en aprender cómo llevar una relación correcta, sana y sobre todo destacar y tener la importancia de saber perfectamente el papel que desempeñan cada uno de ustedes en la vida de sus hijos e hijas o alumnos o alumnas. Entonces, vamos a empezar con un tema muy importante que es el siguiente. Vamos a hablar de la comunicación asertiva. Evidentemente, todas estas ideas y pláticas que vamos a tener el día de hoy tienen como fundamento llevar una comunicación asertiva correcta. Y si nosotros nos vamos fundamentalmente al tema de la comunicación asertiva, es cómo saber perfectamente, evidentemente, cómo comunicar, pero de manera correcta. Porque muchas veces comunicamos de manera inadecuada, no expresamos con claridad lo que sabemos, lo que sentimos o lo que queremos decir. Entonces, la comunicación asertiva es fundamental, sobre todo en el manejo de emociones y en el manejo de ideas, en las relaciones entre jóvenes y entre padres y madres. Entonces, para nosotros es muy importante entender que la comunicación asertiva es clave en toda relación individual, como les decía, tanto en expresión verbal como en no verbal. Entonces, vamos a hablar de unos tips importantes para llevar una comunicación asertiva correcta. Uno de ellos es ser empático. ¿Qué es la empatía? Bueno, la empatía básicamente es ponerse en los zapatos del otro, no hacerse cargo de los problemas del otro, porque esto es muy importante decirlo o tenerlo claro. Muchas veces la gente cree que ser empático, creemos que ser empáticos, es ponernos en los zapatos del otro y aparte hacernos cargo. ¿Y qué significa hacernos cargo del problema del otro? Que muchas veces creemos que nuestro hijo, que nuestra hija, que nuestro compañero, que nuestra compañera, tiene problemas emocionales, afectivos. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Literalmente solucionarle los problemas. Esto no es empatía. Esto es hacerse responsable del otro y de la otra. Y creo que si no te dedicas a una rama de la salud mental o de la salud en general, no estamos para hacernos cargo del otro. Estamos para entender al otro, pero no para hacernos cargo. Entonces, como les decía, ser empáticos es ponerse en los zapatos de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro alumno o de nuestra alumna. Esto ayudará, mejor dicho, a darle una sensación que lo estamos comprendiendo. Muchos problemas emocionales se originan entre padres, madres, jóvenes, por la falta de comprensión. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces realmente lo único que necesita un joven es ser escuchado, es ser entendido, es ser aceptado. Recuerden que la adolescencia es una etapa en donde estamos formando nuestra identidad. Estamos decidiendo qué tipo de música nos gusta, qué tipo de forma de vestirnos, qué tipo de corte de cabello. Entonces, en este tránsito, en este camino de saber perfectamente qué es lo que queremos, vamos a probar muchas cosas. Entonces, va a venir un día un adolescente con el cabello pintado de azul o con una perforación o con un tatuaje probablemente. Y esto es parte de la estructura en la cual el joven o la joven está creando su identidad. Por eso debemos de ser empáticos. La empatía no existe cuando queremos decidir la imagen del otro. Entonces, recordemos que sí, nosotros como adultos, como docentes, como padres, hemos ya creado nuestra identidad porque ya hemos transitado una vida, pero ellos todavía no. Entonces, en este ejercicio de empatía de permitir al otro que pueda expresar sus emociones y sus expresiones, dejemos que lo haga. Obviamente, siempre poniendo los límites claros, diciendo hasta dónde se puede llegar, porque obviamente también en la búsqueda de la identidad puede ser un viaje peligroso. Pero si nosotros dejamos bien claros a través de esta comunicación asertiva cuáles son los límites de hasta dónde puede el joven o la joven expresar sus emociones, por supuesto que va a ser feliz. Entonces, parte también de darle esta comunicación asertiva a los jóvenes es darle valor a sus pensamientos y emociones. ¿Y a qué voy con darle valor a los pensamientos y a las emociones? Resulta que cuando somos jóvenes, que cuando estamos en crecimiento, en construcción, hay cosas que nos afectan y que nos afectan profundamente y que probablemente como adulto no entendamos qué es esa afectación. Pero eso no significa que no sea válida y que no sea real. ¿A qué voy con esto? Muchas veces el joven, la joven puede tener una emoción adversa por una situación que ni siquiera para nosotros puede ser importante. Podemos ir desde la muerte de un artista favorito o el cambio de aula, a lo mejor lo cambiaron de salón y para ellos puede representar una emoción fuerte. Pero para nosotros no, porque tendemos en esta forma de ver las cosas como adultos, de disminuir o de minimizar las emociones de los jóvenes. Y esto no es válido porque tampoco nadie viene en nuestra vida a minimizar nuestras emociones. También nosotros tenemos problemas en el trabajo, problemas en la familia y esto no significa que venga un colega de trabajo y nos diga, lo que está sintiendo es poco, lo que está sintiendo no es para tanto, lo mismo es para los jóvenes. Sus emociones son válidas y hay que darles esta redundancia, perdón por ser redundante, pero esta validación de sus emociones a través de comprenderlos y dejar que las expresen. Evitemos dar consejos o ejemplos y mucho menos evitemos hacer comparaciones en este proceso de la comunicación asertiva. Evitemos que muchas veces el joven o la joven haya tenido una actitud negativa y le digamos, es que tus primos no son así, es que tu hermano mayor no era así. Porque evidentemente, como les decía, la construcción de la identidad como seres humanos es única, es personal. Entonces, si tendemos a hacer esta comparación con el único afán de querer que él sea mejor, en lugar de ayudarlo lo vamos a afectar. Entonces, dejemos que este espacio sea de ellos y evidentemente también si nosotros como adultos pongámonos en este ejercicio de empatía, llega alguien y nos dice, es que no eres como tu jefe o no eres como tu hermana o no eres como tu compañero o tu colega de trabajo, también nos vamos a molestar porque evidentemente que nos están diciendo que somos menos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos muy claro a la hora de trabajar con los jóvenes y las jóvenes. Entonces, vamos a la siguiente. Hay que recordar, hay que tener estos tips, evidentemente cuando nos comuniquemos con los jóvenes. Primero, sostener un tono de voz moderado. Recuerden que hay tres tipos de expresiones. La expresión verbal, la no verbal y yo aquí voy a añadir la tercera, que es el tono de voz. Si a lo mejor nosotros estamos molestos, pero no queremos decir que estamos molestos, vamos a lo mejor a estar tensos. Entonces, probablemente en nuestra voz no se escuche nuestra molestia, pero ¿dónde se va a expresar? En nuestro cuerpo. Entonces, hay que ser congruentes con el tipo de comunicación que ocupamos con los jóvenes porque todo ser humano, inclusive y más los jóvenes, tienden a interpretar estas señales por una manera, por no saber qué es lo que está pasando. Entonces, podemos generar aquí mensajes de doble vínculo. ¿Qué es esto? Te estoy diciendo que no estoy molesto, pero mi tono de voz está gritando. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que va a capturar? Pues el tono de voz. Entonces, hay que ser congruentes a la hora de comunicar, hay que ocupar tonos de voz moderados. Si estamos molestos, si estamos enojados, yo recomendaría siempre primero expresar esa emoción a solas, dejar que salga ese enojo, ese enojo fuerte, para que después que afrontemos las cosas con las y los jóvenes, podamos afrontarlo de una manera moderada. Evitar las groserías, evitar las comparaciones, evitar las humillaciones. Recordemos que cualquier tipo de comunicación, cuando viene cargada de malas palabras, cuando viene cargada de humillaciones, de comparaciones, ya no se vuelve comunicación. Ya es una ofensa, ya es lastimoso. No interrumpirlos. Esto es importante. Los jóvenes van a intentar justificarse y es válido. Puede ser que la justificación no sea congruente o sea real, pero no podemos dejar o no podemos romper esa necesidad de poder justificarse y de poder expresar. Aparte, recordemos también que en estas justificaciones que las y los jóvenes pueden dar, también pueden hacer un ejercicio de reflexión. Y si esta justificación no es congruente, no es real, podemos devolverle esa incongruencia y decirle, ¿te estás dando cuenta que lo que estás diciendo no es lógico? Para que el joven haga este ejercicio de introspección y diga, ¿tienes razón? Sí, la regué, lo hice mal. Mantener contacto visual. El contacto visual es importante. No podemos generar un puente de comunicación si no estamos viendo al otro. Entonces suele pasar que cuando estamos en el ímpetu del día al día, una madre, un padre, estamos lavando los trastes, estamos haciendo de comer y estamos discutiendo, estamos charlando con nuestro hijo, nuestra hija. Si no lo miramos, nuestro hijo, nuestra hija va a entender que lo que está diciendo no es importante para nosotros. Entonces mantener el contacto visual es extremadamente importante en estos tipos de comunicaciones. Hablar sentados en un lugar tranquilo. Muchas veces no nos damos cuenta o ni siquiera tenemos conciencia de que el espacio en donde estamos hablando cuenta muchísimo. Nosotros en psicología, los psicólogos, sabemos perfectamente que un ambiente controlado va a ayudar a la persona a expresarse. Lo mismo es la regla básica del ser humano. Es diferente que yo hable con mi hijo o con mi hija en el transporte público a que yo hable con mi hijo o mi hija en su habitación, en la sala donde estamos sentados, porque el contexto va a dar parte a la forma en la cual se va a desempeñar esta comunicación y esta plática. Entonces siempre ocupemos espacios en donde también no avergoncemos a las y a los jóvenes. ¿A qué voy con esto? Como les decía anteriormente, estamos construyendo nuestra identidad, es parte de la construcción de la identidad en la adolescencia. Entonces, pues no sabemos todavía qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar, cómo va a ser nuestra adultez. Obviamente nos da vergüenza cuando somos jóvenes muchas de nuestras cosas. Entonces imagínense que abordemos una discusión con nuestro hijo, con nuestra hija en un lugar público. ¿Qué va a pasar? Nuestro hijo se va a avergonzar. Entonces evitemos hacer estas cosas. Dice el dicho, lavemos los trapitos sucios en casa. Entonces hagámoslo de la misma manera con los jóvenes si queremos causar un impacto en la comunicación con ellos. Esto como tips y como contexto de la comunicación asertiva y afectiva. Ahora vamos a pasar a ver los diferentes tipos de emociones que vive un joven. El primero es la ansiedad y en general la vivimos todos también como adultos. Decirles que la ansiedad es originado o tiene su origen como un mecanismo de defensa. La ansiedad lo que nos va a hacer es huir. Nosotros sentimos ansiedad cuando queremos huir, cuando estamos en una situación en la cual no queremos estar. Entonces recordemos que cuando nuestro hijo o nuestra hija tiene ansiedad es porque su mecanismo de defensa le está diciendo que quiere huir. ¿Cuáles son los síntomas de una persona ansiosa? Bueno, pues primero son preocupaciones constantes. Es decir, la persona que vive ansiedad está constantemente preocupada de cualquier cosa. Esto es importante diagnosticarlo y darnos cuenta que de manera evidente cuando una persona está preocupada por el clima, por la tarea, por los amigos, por los padres, tenemos un joven o una joven ansiosa. Irritabilidad son personas que tienden a estar enojadas, que tienden a estar, ¿cómo decirlo?, como tensas. Son estas personas o estos jóvenes que de repente le decimos algo que no tiene nada que ver con un regaño, con una situación difícil y se enoja. No es porque sea intolerable, no es porque le podamos decir, ay, hijo, hija, estás siendo intolerable, eres insoportable. No, a lo mejor está viviendo ansiedad y no nos estamos dando cuenta que a partir de estos síntomas nos está pidiendo ayuda. Dificultad para concentrarse. Las personas, los jóvenes y los y las jóvenes que viven con ansiedad, constantemente les cuesta concentrarse. Es decir, en la escuela no pueden lograr concentrarse. Dificultad para dormir o, en su contrariedad, dificultad, mucho exceso de sueño, perdón. Entonces, tanto la dificultad para dormir como el exceso de sueño son síntomas de ansiedad. De la ansiedad predomina más la dificultad para dormir. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere estar siempre prendido, quiere estar siempre como un motorcito moviéndose. La palpitación, esto es una parte médica, el corazón tiende a latir más rápido, tiende a tener más pulsaciones por minuto una persona ansiosa. ¿Por qué? Porque, como les digo, el cuerpo está en modo de huida. Sudor en exceso, tensión muscular y tensiones corporales son partes fisiológicas en las cuales nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos un hijo o una hija ansiosa. ¿Cómo lo podemos ayudar? Bueno, fíjense. Tenemos que buscar un espacio cómodo y despejado, un lugar libre de ruidos o personas. Es una buena opción. Es lo que les decía. El contexto del espacio en donde abordemos los problemas de nuestro hijo, nuestra hija, va a definir muchísimo el desenvolvimiento del mismo. No es lo mismo abordarlo en lugar público que en un lugar cerrado. Respirar tranquilamente, enseñarle a controlar su respiración. Parte de lo que calma la ansiedad es aprender a respirar de manera adecuada, inhalar por la nariz, exhalar por la boca y hacer una respiración rítmica. ¿Qué voy con rítmica? Que sea igual siempre. Hacer ejercicio. Los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes que viven ansiedad necesitan hacer ejercicio. En realidad, todos necesitamos hacer ejercicio, pero en este caso, si vivimos con una persona ansiosa, créanme que el ejercicio va a ayudar muchísimo a liberar tensiones. Y bueno, evidentemente, acudir con especialistas. Nosotros, como padres, como madres, no somos especialistas en la salud mental. Entonces, obviamente, tenemos que derivarlo y canalizarlo con un especialista de la salud mental. Una de las cosas que nos van a ayudar el día de mañana a afianzar, a sostener la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas va a ser que los ayudemos y los acompañemos a definir un plan de vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No podemos ayudar al otro a hacer un plan de vida si nosotros no tenemos un plan de vida. Entonces, también suele resultar que muchas veces cuando somos adultos tampoco sabemos cuál es nuestro plan de vida. Entonces, yo quiero que esta fase de la plática no solo la piensen en función de ayudar a sus hijos y a sus hijas, sino también de ayudarse a ustedes mismos. El plan de vida es necesario para saber qué queremos y para vivir una vida tranquila, con objetivos y llena, llena de satisfacciones. ¿Cómo vamos a hacer el plan de vida? Bueno, pues son tres sencillos pasos. El primer paso es determinar prioridades. Hay que comenzar por identificar quién eres y qué te gustaría ser. No podemos planificar una vida plena y satisfactoria si no nos enfocamos primeramente en descubrirlos. Y yo aquí quiero hacer una invitación a todos los que están escuchando esta plática de ya seamos jóvenes o seamos adultos, vayamos a terapia. La terapia psicológica no solo tiene que existir cuando hay un problema, porque normalmente suele entender la gente que va a terapia o que va al psicólogo porque estoy viviendo un problema, porque tuve el fallecimiento de un familiar, porque me siento ansioso, porque tuve una separación, porque acabó una fase de mi vida muy importante y no he aprendido a cerrarla. No, no tiene que ser así. Ir a terapia también debe de ser un ejercicio preventivo. Podemos ir con un psicólogo, con una psicóloga y esta persona nos va a ayudar a descubrirnos también como personas. ¿Y qué involucra descubrirse? Entonces, fíjense que me gustaría aquí ocupar la metáfora o el ejemplo de que todos somos como árboles, ¿sale? Imaginemos que nuestra vida es como un árbol. Entonces, si el día de mañana nosotros queremos que este árbol crezca, que este árbol desombra muchos espacios, tenemos que primero tener bien definidas cuáles son nuestras raíces. Porque un árbol no crece si no tiene bien cimentadas sus raíces. ¿Y qué son estas raíces? Pues nuestro origen. Tenemos que saber en dónde crecimos, cómo crecimos, si sufrimos, si no sufrimos, si tenemos un trauma de infancia que no resolvimos. Si también nuestro hijo, nuestra hija está ahorita viviendo una situación traumática y el día de mañana potencialmente lo puede marcar y le puede generar una herida. Entonces, tenemos que identificar quién eres, quiénes somos, perdón, y hacia dónde vamos. Hay que hacer una lista de prioridades en la vida. ¿Y a qué voy con la lista de prioridades en la vida? Prioridades en general. Me refiero a prioridades tal como mis hijos, mi trabajo, mi familia, un deporte, algo que quiera aprender, algo que a lo mejor dejé inconcluso y quiera terminar. Hay que definir ese tipo de prioridades. Y hay que hacer una lista de necesidades. Ojo, prioridades no es lo mismo que necesidades, ¿ok? Prioridades es qué quiero, hacia dónde voy a buscar y hacia dónde me voy a mover. La necesidad es lo que va a ayudar, el ambiente que va a ayudar a que yo vaya en búsqueda de esas prioridades. Un hogar, un auto, una economía sana, una pareja. Esto es lo que va a ayudar el día de mañana a definir mis prioridades. Una vez que yo tenga mis prioridades y necesidades, debo de crear metas. Y hay dos tipos de metas en la vida. Las metas a largo plazo y las metas a corto plazo. Las metas a corto plazo deben de ser primeramente medibles. Si yo no sé medir mis metas a corto plazo, no voy a saber perfectamente si lo estoy logrando o no lo estoy logrando. Y luego, las metas a corto plazo tienen que ser alcanzables. Las que no son alcanzables de manera inmediata son metas a largo plazo. Yo no me voy a poner una meta a corto plazo como, no sé, volverme millonario o el día de mañana saldar todas mis deudas. Esa es una meta a largo plazo. Meta a corto plazo es, ok, quiero saldar todas mis deudas, voy a priorizar, voy a ver cuál es la que puedo alcanzar primero y esa es la que voy a cumplir. ¿Ok? Nos vamos al punto tres, que ya es el más profundo, que es el más largo, que es escribir nuestro plan de vida. Y los planes de vida van primeramente fundamentados por los pasos que queremos cumplir. Uno no llega al segundo piso sin transitar las escaleras, ¿verdad? Entonces, cada escalera es un paso, cada peldaño es un paso que tenemos que dar. Y esos peldaños los tenemos que definir en nuestro plan de vida como los pasos que queremos cumplir el día de mañana para realmente ser quien queremos ser. Si quiero ser un deportista olímpico, no voy a ser un deportista olímpico de un día para el otro. Va a venir fundamentado y va a venir cimentado por actividades que voy a hacer todos los días, como ir a entrenar, mejorar mi alimentación, tener hábitos positivos. Recuerden que todas las personas a las cuales admiramos, que el día de mañana vemos en un peldaño muy alto, puede ser desde un líder de nuestro país, puede ser desde un deportista. Nosotros lo vemos ya en el mejor momento de su vida. Pero si nos acercamos con esa persona y le preguntamos, ¿cómo le hiciste para llegar ahí? Te vas a dar cuenta que esa persona tuvo que estructurar cada peldaño que tuvo que cruzar. Entonces, el éxito no se consigue de un día para el otro. El éxito viene nutrido por los hábitos que hacemos todos los días. Hay que vivir todos los días al máximo y saber perfectamente que cada pequeño paso de manera positiva que hago me va a ayudar consecutivamente el día de mañana a alcanzar mi objetivo mayor. Hay que revisar constantemente nuestro plan de vida. Yo les recomiendo que si este ejercicio lo van a hacer entre padres e hijos, vuélvanse, nosotros lo llamamos, lo llaman, mejor dicho, en las escuelas de motivación de los Estados Unidos, accountability partners. ¿Qué es esto? Que son compañeros de trabajo, compañeros de reflejo. ¿A qué voy con esto? Si yo hice el plan de vida con mi hijo, con mi hija, constantemente vamos a estar preguntándonos, ¿cómo vas? ¿Te está funcionando? ¿No me está funcionando? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué puedo mejorar? Hay que estar constantemente revisándolo. Y obviamente ajustándolo. La vida es una entidad, es un sistema. Entonces, el día de mañana yo pude haber definido, pude haber decidido algo, pero pues a lo mejor cambiaron las circunstancias. Hoy ya no puedo vivir aquí, hoy mi economía cambió, a lo mejor para bien, para mal. Hay que ajustar el plan de vida. Quiero, antes de finalizar el tema del plan de vida, hablarles sobre los obstáculos. Hay un autor, hay un autor muy famoso que se llama Ryan Holiday, que tiene un libro que se llama El obstáculo es el camino. Y creo que esto es muy importante tenerlo claro todos los días y cada día que nos levantamos. El obstáculo nos va a dar el camino el día de mañana para saber perfectamente cuál es nuestro plan de vida. Nuestros problemas, fundamentalmente, es lo que va a definir nuestro plan de vida. ¿Y a qué voy con esto? Si hoy yo, por ejemplo, escuchando esta plática, me di cuenta que mi problema es que no tengo una familia unida, que no tengo una familia con cariño, ahí está mi plan de vida, ahí está mi objetivo, tener una familia con cariño y con amor. Si a lo mejor yo ahorita en este ejercicio de introspección me estoy dando cuenta que mi objetivo es que nunca pude terminar la primaria, que nunca pude terminar la preparatoria, ahí está mi plan de vida, acabar la preparatoria. Ahora, si eres un joven y si tu plan de vida está en volverte músico, en volverte a lo mejor un psicólogo exitoso o un político exitoso, ahí está tu plan de vida, tu obstáculo te va a definir, tus problemas del día de hoy te van a definir potencialmente el problema, digo, el plan de vida que vas a tener mañana. Entonces, esto es muy importante destacarlo. Vamos a pasar ahora al tema de autoestima para no extendernos con el plan de vida. Fíjense que la autoestima, más allá de todo lo que nos han enseñado al pasar de los tiempos, no es solamente el amor propio, no es quiérete. Esto es parte de la autoestima. Pero la autoestima nace y se origina de la aceptación propia. Yo tengo que aceptarme. Y es muy difícil el proceso de adaptación, sobre todo en la juventud. ¿Por qué? Yo creo que aquí los jóvenes, las y los jóvenes me entenderán, se ven al espejo y dicen, híjole, no me gusta mi nariz, no me gustan mis dientes, no me gusta mi corte de cabello. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta que estas cualidades, sobre todo físicas, no me gustan, probablemente mi autoestima va a empezar a bajar. Y tenemos que empezar a entender que nuestra fisionomía, sobre todo, pues evidentemente digo, oye, existen cirugías plásticas y todo este tema extraño que está por ahí, pero no me voy a ir a ese tema, me voy a ir al tema de que, bueno, no podemos modificar nuestra fisionomía. Entonces, si nosotros no empezamos a entender que este es el cuerpo que nos tocó y que no podemos honrarlo como se debe, no vamos a avanzar. Fíjense que en la cultura, sobre todo en la cultura oriental, en los budistas, en los chinos, en los japoneses, ellos tienen una cultura muy bonita alrededor del cuerpo. Ellos dicen que el cuerpo es tu templo y esto es muy importante destacarlo. El cuerpo es el vehículo que nos lleva el día de mañana a cumplir nuestros sueños y si nosotros no lo cuidamos y lo aceptamos, probablemente no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, si somos personas que constantemente nos alimentamos mal, que no aceptamos nuestro físico, que siempre estamos queriéndonos hacer que el arreglito aquí, que el arreglito allá, yo no digo que esté mal. Sin embargo, creo que finalmente lo que tenemos que aprender a entender es que este cuerpo que la vida me dio, que Dios o la persona en la que yo crea me ha dado, es el vehículo que el día de mañana me va a ayudar a cumplir mis sueños. Entonces, tengo que cuidarlo, amarlo, apreciarlo y respetarlo. El respeto a nuestro cuerpo es fundamental. Y esto lo hablo principalmente con los jóvenes, las y los jóvenes. Cuando estamos creciendo, cuando estamos acercándonos a relaciones amorosas, tenemos que darle respeto a nuestro cuerpo. Esto no significa que el día de mañana nuestro cuerpo nos lleve o nos acompañe a sentir ciertas emociones como el placer o como el amor, pero si no entendemos que debemos de tratar nuestro cuerpo y el cuerpo del otro con respeto, no va a haber amor ahí. Ahí va a haber otro tipo de situaciones que son delitos y que el día de mañana se persiguen y se culpan. Hay que aprender el respeto del cuerpo. Bueno, ¿cuáles son las señales de alerta que debemos de tener en cuenta como padres el día de mañana para darnos cuenta que nuestro hijo, nuestra hija potencialmente tiene un problema de autoestima? El primero es el descuido personal. Y aquí yo voy a hacer un, digamos que como un paréntesis. Cuando somos jóvenes, el tema del bañarse no es tan frecuente. ¿Cuáles son las señales de alerta? Bueno, pues evidentemente primero que empiece a hablar de autolesiones. Oye, mamá, fíjate que tú qué opinas si el día de mañana me haría una cortada. O mamá, fíjate que cuando me hago cortadas o cuando me he lastimado, me siento bien, siento como una liberación. Eso es importante. Suele pasar que, fíjense que uno de los síntomas muy importantes de tener en cuenta cuando nuestro hijo, nuestra hija se está llevando un proceso de autolesión, es que cuando suele caerse y rasparse, te dice, fíjate que me sentí como liberada, liberada. Es porque el cutting o la autolesión obviamente nos va a generar una liberación porque hay una liberación de endorfinas a nivel neurotransmisores. Pero es muy importante que esto no es la forma correcta de curarse, de expresar el dolor emocional. Hay cicatrices sospechosas. Sobre todo hay que tener en cuenta dos partes del cuerpo que son las partes internas del brazo y los muslos. Esto es muy importante darnos cuenta que normalmente son cortadas seguidas. Son, digamos, como pequeños topecitos porque suelen cicatrizarse de esa manera. Cuando empecemos a ver que nuestro hijo, nuestra hija tiene este tipo de cicatrices, es importante acercarse con ellos y preguntarles qué pasó. Heridas que no sanan o empeoran con el tiempo. Oye, mamá, pues fíjate que el otro día me lastimé y pasa el tiempo y seguimos viendo que esa herida no se corta. Bueno, pues digo, no sé, perdón, no se cura. Pues evidentemente es porque hay una constante estimulación de esa cortada. El aislamiento. Hay que tener mucho cuidado. En los periodos de aislamiento de los jóvenes y de las jóvenes es donde normalmente suele suceder el cutting. Guardar herramientas. De repente estamos alzando el cuarto de nuestra hija, de nuestro hijo y abrimos el cajón y nos damos cuenta que hay estas pequeñas navajas que se usaban antiguamente para afeitar, las navajas del sacapuntas, inclusive un pedazo de madera con filo. Hay que tener cuidado cuando vemos este tipo de navajas o de herramientas. Uso constante de ropa de manga larga. Esto es muy importante. Suele pasar que las y los jóvenes que tienen o que viven un proceso de cutting, nos vamos de vacaciones a la playa y sale nuestro hijo, nuestra hija, pues con la manga larga y con pantalón, ¿no? Y oye, mamá, ¿no tienes calor? No, 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 estoy bien. Entonces hay que tener cuenta ahí que hay un factor importante. ¿Qué hay que hacer en el momento en el que nosotros detectamos que nuestro hijo, nuestra hija vive cutting? Bueno, pues primero favorecer la comunicación. Si nosotros de manera inmediata reprendemos a nuestro hijo por esa acción, acabamos de romper un vínculo muy importante de ayuda. ¿Por qué? Porque nuestro hijo va a entender que eso está mal. Y sí, sí está mal, pero evidentemente hay un problema y tenemos que abordar el problema con una comunicación abierta. Entonces, si ya detectamos que nuestro hijo y que nuestra hija tiene un problema de cutting, ya hablamos de la comunicación asertiva, ocupemos los tips para comunicación asertiva. Hay que generar confianza con ellos, no de manera inmediata regañarlos, reprenderlos, decirles que está mal, quererlos exhibir, a ver, enséñame el brazo. No, hay que generar un vínculo de confianza porque recuerden que el cutting se origina por una manera incorrecta de saber expresar el dolor emocional. Entonces, ¿cómo vamos a evitar el cutting? Que nuestro hijo y nuestra hija expresen ese dolor emocional por las vías sanas. Vamos ahora rápidamente con el tema del estrés. El estrés es la sensación de no poder resolver alguna situación problemática. Normalmente el estrés se da en las y en los jóvenes que son muy aplicados en la escuela, que tienden a tener muy buenas calificaciones o a lo mejor viven esta exigencia por parte de los padres y les genera estrés. ¿Cuáles son las señales de alerta del estrés? Bueno, pues primero fatiga, constante cansancio. Nuestro hijo quiere estar durmiendo todo el día. Dolor en alguna parte del cuerpo. Fíjate mamá, que me duelen mucho los hombros, me siento muy tensa. La mandíbula la tengo muy tensa. Mareos. Normalmente las personas que viven con estrés suelen marearse de la nada, se levantan de la silla y sucede este mareo. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tensión muscular. Abrazamos a nuestros hijos o nuestras hijas y los sentimos como tensos, duros. No podemos ver como que hay una flexibilidad en ellos. Dificultad para respirar. Sobre todo esto se da mucho cuando están durmiendo nuestros hijos o nuestras hijas, que escuchamos que su respiración es difícil a la hora de dormir. Esto es importante. También es un síntoma de estrés. Taquicardia, que normalmente tiemblen o que tengan así al momento de agarrar un vaso hay una pequeña temblorina. Dificultad para dormir. Las personas que viven estrés también viven constantemente preocupadas. Entonces les va a costar dormir. Se van a ir a la cama pensando en todos los problemas que tienen. Mamá, es que mañana tengo examen. Mamá, es que mañana tengo que entregar dos tareas. O de repente vemos que nuestro hijo, nuestra hija de manera anticipada está adelantando trabajo en la escuela. Bueno, pues es importante darnos cuenta de este estrés. Hay baja concentración. Hay una excesiva preocupación por su futuro. Mamá, es que si yo no llego a estas calificaciones, no, el día de mañana no voy a poder ser de excelencia. Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues primero no hay que restar importancia, como les dije, en cualquiera de los problemas de los jóvenes no hay que restar la importancia del problema. Hay que saber decirle qué puede hablar con nosotros. Hay que crear un canal de comunicación sincero con ellos y con ellas. No hay que juiciarlos. No hay que decirles, tú estás mal, no vas a lograrlo. Pero si sigues así, no vas a llegar a donde quieres porque eso es un juicio. Y el día de mañana lo que va a hacer va a infectar la imagen que tenemos con ellos. Hay que acompañarlos. Inclusive, se recomienda mucho que los padres se involucren en el tipo de construcción de hábitos sanos con nuestros hijos e hijas. Hijos, ¿sabes qué? Vamos a agarrar el hábito de dormirnos más temprano. Entonces, vamos, en lugar, si en casa se apagaban las luces a las 12, 1 de la mañana, bueno, pues vámonos a dormir entre 10 y 11 para que entonces el joven empiece a experimentar este tipo de hábitos. Hay que hacer ejercicio con ellos. Las personas que tienen estrés se sienten solas. Entonces, si podemos acompañarlas en la creación de los hábitos, va a ser muy positivo. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es el tema de la violencia. El tema de la violencia es muy importante. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es el uso de la fuerza para conseguir un fin para dominar a alguien o imponer algo? Los tipos de violencia más frecuentes son física, sexual, verbal y psicológica. Y como les decía, la violencia es escalonada. No necesariamente tenemos que esperar que una persona de verdad nos golpee en una discusión cuando ya podemos darnos cuenta que está potencialmente siendo una persona violenta, que de repente en una pequeña discusión nos empujó, nos quitó la mano, nos pellizcó. Eso es importante darnos cuenta que ahí hay una persona potencialmente violenta. ¿Cuáles son las señales de alerta si mi hijo o mi hija está viviendo violencia? Bueno, la primera es malestar físico. Empieza a tener golpes, empieza a tener moretones, heridas. Esto es importante darnos cuenta. La baja autoestima que la hablamos anteriormente. Les dije hace poco que las personas que son constantemente violentadas tienen baja autoestima. Hay aislamiento, hay estrés, hay elevados niveles de ansiedad, hay tristeza profunda y constante. Esto es muy importante. Las personas que viven violentadas constantemente están tristes y no saben por qué. Alteración en el sueño, duermen mucho, duermen poco. Poco apetito o apetito desmesurado, comen mucho o comen poco. Irritabilidad, descuido en el aspecto físico. Como ya no tengo autoestima porque la violencia me ha llevado evidentemente a ser una persona que ya no se quiere a sí misma, que ya no se respeta, bueno, pues ahora hay desalineamiento en nuestra emoción. La dependencia emocional. Esto es muy importante. Cuando ahí nos podemos dar cuenta que nuestro hijo o nuestra hija está viviendo una situación o una relación abusiva, es mamá, es que si me deja yo no puedo vivir sin él. Es que mamá, si no me habla yo me siento mal. Es que mamá, ya me bloqueo del WhatsApp y no me siento bien, no puedo dormir. Bueno, ahí hay una dependencia emocional. Sentimientos de inferioridad. Es que mamá a mí me dijo mi novio que yo no sirvo para nada y tienes razón, yo no sirvo para nada. O sabes que mamá, yo no voy a llegar a ser quien quiero ser porque ya me han dicho que yo no puedo ser nadie. Sentimientos de vergüenza y o culpa, inseguridad y percepción de sí mismo como inútil o incapaz. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, todo joven que sufre violencia necesita ser escuchado. Ya les dije, es importante la construcción del vínculo de escucha. Verificar el entorno familiar porque normalmente la violencia suele ejercerse desde el vínculo o desde el primer vínculo familiar con un padre, con una madre. Y manejar adecuadamente este tipo de problemas, acudir con un profesional, tanto con un profesional de la salud mental, también con un profesional jurídico. Muchas veces este tipo de situaciones deben sancionarse, deben denunciarse. Y yo sé, y aquí hago el paréntesis, que muchas veces no nos gusta hacer este tipo de denuncias por lo engorroso que es muchas veces el sistema de justicia, no desistamos. Hagamos las denuncias en torno a los temas de violencia. Es importante. Vamos rápidamente con el tema de las sustancias psicoactivas, que también es muy importante tomarla en cuenta con los jóvenes. Y es el consumo de sustancias, ¿sale? ¿En qué se puede dividir el tipo de sustancias en dos? Tanto las legales como las ilegales. Recordemos que las legales son como el alcohol o el cigarrillo o hoy en día el vapeador, el vape o el cigarro electrónico o las sustancias ilegales, que es como la marihuana, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas y otro tipo de drogas sintéticas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro hijo o nuestra hija puede estar pasando un proceso adictivo? Bueno, la primera es la alteración en el habla. Suele suceder que nuestro hijo o nuestra hija normalmente ya no puede articular bien palabras, ya no tiene lógica lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque recuerden que cualquier sustancia psicoactiva tiene un efecto directo en nuestro cerebro, en el orden de nuestro cerebro. Entonces, normalmente empieza a ver un... empieza a decaer o empieza a ver un decrecimiento de la habilidad cerebral. Los ojos rojos, muy cansados, mucha ojera, no solamente por el tema de la privación del sueño, sino porque realmente empieza a ver un ojo cristalino importante. La tos constante, normalmente las personas que ocupan tanto vapeadores como cigarros, como cualquier droga que se pueda fumar, empieza a tener una tos, una tos constante. Yo quiero aquí hacer un paréntesis con el tema de los vapeadores, es una de las nuevas modalidades que se está ocupando para fumar. Desafortunadamente, el tema de los vapeadores ahorita ha tenido mucho énfasis en los jóvenes. Solo que aquí voy a decirles una situación y creo que es muy importante tomarla en cuenta. Todavía no sabemos el daño que va a causar. ¿Por qué? Porque es nuevo. El cigarro tardaron más de 40 años en darse cuenta realmente del efecto que tenía. Entonces, puede parecer que el vapeador es muy sano, ¿verdad? Es humo. No es humo, es una evaporación de sustancias que lleva ahí y desafortunadamente no sabremos si este vapeador nos afecta hasta en 20 o 15 años. Apenas están haciendo los estudios de seguimiento. Lo que sí dice es que va a tener un efecto muchísimo más fuerte que el cigarro, no por el tema del cáncer sino por el tema de los pulmones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cambios en el apetito. Normalmente, nuestro hijo, nuestra hija que está viviendo o que está consumiendo sustancias tiene cambios en el apetito. Marcha inestable. ¿Qué es la marcha inestable? Nuestro hijo de repente empieza a caminar de manera, se empieza a ir chueco o no tiene equilibrio. Esto es muy importante porque normalmente cuando hay consumo de sustancias como la metanfetamina o como la cocaína, también la marihuana, el sistema perceptivo, que es lo que nos da equilibrio, empieza a tener una, se empieza a deteriorar. La hiperactividad, el aumento del ausentismo escolar, el mal rendimiento, la ausencia en actividades habituales, el cambio de grupo de amigos, de repente ya se junta con gente diferente y ya vemos que lo va a buscar otra persona que no era su mejor amigo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este tipo de ideas, acciones misteriosas, mentir y robar. ¿Cómo vamos a prevenir el consumo? Bueno, pues rápidamente nos vamos a dar cuenta que evitar ingerir sustancias psicoactivas frente a ellos. Si yo soy una persona que fuma o que inclusive soy un padre que consume alguna sustancia, no lo debo de hacer enfrente de mis hijos, ni siquiera lo debo de hacer. Esto es muy importante. Recuerden que el ejemplo es lo que el día de mañana le va a dar construcción a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay que establecer comunicación constante y clara, fundamental. Hay que mostrar afecto con palabras y acciones. La adicción se genera gracias a un vacío emocional. Todas las personas que hoy en día viven una adicción es porque tuvieron un vacío emocional que no pudieron llenar y que desafortunadamente la adicción les ayudó a soportar ese vacío emocional. Normalmente la gente que cae en drogas como la marihuana o como las metanfetaminas es porque tiene un dolor muy intenso que no sabe soportarlo. Y evidentemente la alteración del estado de conciencia que lleva una droga nos va a ayudar a sostenerlo. No es así. Hay que ir a terapia, hay que platicarlo y hay que manejarlo. Hay que fomentar el autorrespeto. Lo que les decía, si nosotros empezamos a ver nuestro cuerpo como realmente lo que es un templo, un automóvil que el día de mañana nos va a llevar a cumplir nuestros sueños, pues evidentemente no voy a meterle todo este tipo de sustancias porque no voy a llegar a ningún lado. No voy a llegar a cumplir mis sueños. Y bueno, establecer límites y reglas en el núcleo familiar. Bueno, vámonos con la depresión. ¿Sale? La depresión es un trastorno mental frecuente. De hecho, las estadísticas nos dicen que en nuestro país la segunda causa de discapacidad en general es la depresión. Entonces, se caracteriza por la presencia de una tristeza profunda, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión es un trastorno que debe y tiene que ser diagnosticado por un profesional de la salud mental. ¿Cuáles son las señales de alerta ante una persona que vive depresión? Bueno, pues la primera evidentemente es un estado de ánimo depresivo. ¿Y qué significa el estado de ánimo depresivo? Es una tristeza profunda sin razón. Todos podemos estar tristes, tenemos derechos de estar tristes, pero tiene una razón, la muerte de un familiar, la pérdida de algo, el fracaso. Pero si el día de mañana nos damos cuenta que nuestro hijo con nuestra hija empieza a tener una depresión profunda sin saber por qué, mamá, es que no sé, no puedo dejar de llorar, mamá, de repente me dan ganas de llorar, me siento solo, me siento triste, siento que algo malo va a pasar. Bueno, ahí es importante que nos demos cuenta que cuando hay una tristeza sin una razón aparente, es un síntoma de depresión. La disminución del interés y del placer de las actividades diarias. A lo mejor mi hijo y mi hija en su secundaria, en su primaria, era deportista y de repente dejó de jugar fútbol, dejó de ir a correr, dejó de ir al gimnasio, de la nada, ya no quiere hacer ninguna actividad deportiva. Bueno, pues ahí es importante que nos demos cuenta que hay un síntoma de depresión. Variaciones en el apetito, pérdida de peso repentina, a lo mejor mi hijo estaba bien en su peso y de repente bajó muchísimo de peso, bueno, pues porque hay un síntoma de depresión, agitación o aletargamiento, de repente está como muy dormido, como muy lento, sentimientos excesivos de inutilidad o culpa. Mamá, es que yo no sirvo para nada, es que yo no voy a llegar a ser nadie en la vida, es que yo siento que yo no sirvo para nada. Bueno, también es importante que nos demos cuenta y pensamientos recurrentes de muerte. Aquí hago un paréntesis, el suicidio no sucede normal o no solamente sucede cuando estamos deprimidos, el suicidio también viene ligado a otro tipo de cosas, pero normalmente las personas que están deprimidas constantemente están pensando en la muerte. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de inutilidad y culpa. Bueno, ¿cómo vamos a ayudarlos? Primero hay que interesarnos en la persona. La persona que tiene depresión necesita que la vida le diga que vale la pena, que son importantes. Entonces, no va a haber mejor persona que le diga a nuestro hijo o a nuestra hija que vale la pena que nosotros mismos. ¿Ok? Ayudar a reconocer las fuentes de estrés. Si a lo mejor nos damos cuenta que la depresión viene originada por una relación de pareja, por un fracaso escolar, por los problemas que tenemos en casa como familia, es importante que nos demos cuenta que debemos de cortar ese tipo de fuentes de problemas. Hay que buscar apoyo profesional. Tenemos que saber que el apoyo profesional hoy por hoy es de manera gratuita, es de manera cercana, tanto en el COVAD como en el DIF estatal. Tenemos psicólogos preparados, preparadas para poder atender. Y bueno, hay que ofrecer el apoyo incondicional y hay que decirle hijo, hija, a lo mejor yo no te puedo ayudar a salir de esta depresión. Te van a ayudar en el psicólogo, en la psicóloga, pero yo voy a apoyarte para todas las decisiones que el día de mañana vayas a tomar. Vamos con la ideación suicida, esto es muy importante. La ideación suicida se define como la aparición de pensamientos relacionados con terminar la propia existencia. Se incluyen ideas que aluden a la falta del valor de vida, deseo de muerte, fantasías de suicidio y planificación de un acto letal. Es necesario diferenciar el término de intento de suicidio que supone una autolesión con intención de morirse al suicidio. La conducta suicidio engloba desde la ideación, el intento y el acto consumado. Cada suicidio es una tragedia que afecta a la familia y es necesario atenderlos. Como les digo, hay tres. Hay ideación, acto y consumación de suicidio. Déjenme decirles que lamentablemente las estadísticas de suicidio no son favorables en nuestro país y en nuestro estado. Hemos tenido un alza de suicidios, hemos estado haciendo un trabajo de manera frontal desde el gobierno del estado con todas las dependencias para poder atender el suicidio y ¿qué es lo importante? Que si ya nos dimos cuenta que nuestro hijo tuvo la ideación suicida o tuvo un acto con intención de suicidarse, la estadística nos dice que los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes o el adulto o la adulta que intentó suicidarse tiene 400% de volverlo a intentar después. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que debemos de atenderlo. ¿Cuáles son las señales de alerta? Normalmente, el suicidio sucede por problemas familiares o por problemas personales. Rechazo por parte de una persona importante. Normalmente, el suicidio suele también generarse por una actitud manipulatoria. Si tú no me haces caso, me voy a matar. Si tú no me dejas, si tú me dejas, me voy a morir o me voy a quitar la vida. Entonces, es muy importante tener definido esto. Normalmente, el suicidio en adultos, sobre todo en la esfera de los 30 a los 60 años, se da por el desempleo o por problemas económicos, no tanto en los jóvenes, en los jóvenes se da más por problemas emocionales, por ser aislado socialmente, por la separación de pareja, por un proceso de duelo, por un desinterés en sus actividades rutinarias, consumo de alcohol o fármacos. Normalmente, la gente que se suicida tiende a suicidarse por una sobredosis o por un exceso en alguna sustancia. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que prestar atención a los comentarios que nuestro hijo o nuestra hija tiene como soy una mala persona, no sirvo para nada, el día de mañana ya me voy a morir, yo no quiero vivir esta vida, esta vida no es para mí. Hay que hablar del tema. Hablar del suicidio no provoca suicidio. Esto es una creencia que desafortunadamente ha estado en nuestra cultura. Hablar de suicidio no provoca suicidio. Hay que tomar el suicidio frontal, hay que hablar con nuestros hijos y con nuestras hijas de suicidio. No hay que minimizar los problemas, los problemas no se minimizan, ya lo hablamos anteriormente y bueno, hay que acudir con un especialista. Vamos rápidamente con el tema de los problemas alimenticios. ¿Qué es un problema alimenticio? Bueno, son desórdenes en la alimentación que se originan por una distorsión en la autoimagen. Se manifiestan como una conducta de consumo excesivo o rechazo de la comida. ¿Cuáles son las señales de alerta que vamos a tomar en cuenta? Bueno, pues primero, culpa por haber comido hace poco tiempo o haber comido un tipo de alimento. Híjole, como que comí mucho, ¿verdad mamá? Como que esto era muy dulce, como esto, normalmente la frase que ocupan los jóvenes de esto es muy gordo, ¿verdad? Ahí hay un problema de alimentación. Provoca el vómito después de comer. Esto, recuerden que es la bulimia, es provocarse el vómito después de comer. Falta de control al comer, dietas muy estrictas, inconformidad con tu peso, ansiedad por las calorías que consumes y ejercicio excesivo. ¿Cómo vamos a apoyar a nuestro hijo y a nuestra hija en estos temas de problemas alimenticios? Bueno, pues primero procurar en la familia una alimentación balanceada. No podemos enseñarle a nuestros hijos hábitos alimenticios si constantemente estamos comiendo a la calle, estamos comiendo comida chatarra, estamos comiendo comidas dulces. tenemos que enseñarles desde el núcleo familiar que los hábitos alimenticios son importantes. Tomar conciencia de los estereotipos de belleza, decirle a nuestro hijo o nuestra hija que no necesariamente la mujer bella es la que tiene una silueta perfecta o que el hombre atractivo es el hombre que tiene un cuerpo excesivamente fuerte porque también ahí podemos generar la vigorexia. Entonces, es muy importante que hablemos de los estándares de belleza en casa. No emitar juicios personales sobre la imagen de una persona. Oye, ¿ya viste que tu tía está bien gorda? Oye, ¿ya viste la vecina? Está súper flaca. Oye, ¿ya viste a esta persona? Hace mucho ejercicio. Esto que está, estamos introyectando a nuestros hijos a los estereotipos de imágenes. Vamos ahora con el tema de los problemas escolares. ¿Cuáles son los problemas escolares? Bueno, son los diversos factores que se relacionan directamente con el desempeño académico, social y emocional. ¿Cuáles pueden ser estos factores? Tanto los factores personales como modelos de aprendizaje, experiencias previas, problemas emocionales, los factores familiares, relación con los papás, comunicación dinámica y contexto socioeconómico y cultural, los factores escolares, relación con profesores, infraestructura escolar y desempeño del profesor y los factores sociales, dinámica entre pares, redes sociales de apoyo y conductas de riesgo. Todo esto puede generar un problema escolar. ¿Cuáles son las señales de alerta? Bueno, pues la primera es el vandalismo. Normalmente los jóvenes que tienen a tener problemas escolares son anarquistas, son rebeldes, entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto. Son conductas desafiantes hacia iguales, normalmente son personas o son jóvenes que desafían la autoridad, que retan a los profesores, inclusive los retan físicamente. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que si nuestro hijo constantemente tiene llamadas de atención por un profesor de que sabe que es que me desafía, se pone igual, al igual que conmigo, es muy importante que lo tomemos en cuenta. Conductas de riesgo como violencia, distribución y o consumo de sustancias y portación de armas ilegales. El bullying, aquí es muy importante también tomar en cuenta el bullying que normalmente suele suceder en las etapas de preparatoria. Normalmente el niño o el joven que es agredido va a empezar a aislarse, va a empezar a no querer juntarse con sus compañeros, a no querer ir a la escuela, a tener conductas de evasión. Oye, hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes golpeado? No, no me pasó nada, mamá, me caí. Oye, mamá, es que hoy no tengo ganas de ir a la escuela, pero ¿qué pasó? No, no tengo ganas de ir a la escuela. Recuerden que la causa número tres del suicidio es por bullying. Enfermedades problemáticas o psicosomáticas como en euresis, esto suele pasar en los niños más pequeños que se hacen pipí, se hacen del baño, dolor de cabeza, dolor de estómago o insomnio. Evita el contacto visual, normalmente empieza a haber una baja de autoestima de manera repentina. Nuestro hijo, nuestra hija que está sufriendo el bullying, que está siendo agredido, tiene una baja de autoestima casi casi inmediata. Se encorva más de lo habitual, vemos que camina como encorvado, que no quiere ver a los demás, que no quiere ver la cara de los otros porque normalmente siente vergüenza de sí mismo. Presenta lesiones como moretones o rasguños y bueno, tiene falta de cuidado personal. Ahora, que esto no lo hablamos mucho, ¿cuáles son los síntomas o las señales de alerta si nuestro hijo es una persona que genera o que hace bullying? Bueno, pues primero es una persona con tendencia a la violencia y el uso de medios violentos, quiere solucionar todo a golpes, quiere solucionar todo a gritos, a malas palabras, es impulsivo, es una persona que normalmente no piensa las cosas antes de hacerlas, tiene el deseo de tomar el control de la situación, en los problemas, dice yo lo voy a solucionar y yo puedo solo y yo lo voy a hacer. Poca tolerancia a la frustración, normalmente la persona que es agresora tiende a no ser una persona que tolera la frustración y bueno, pues siente placer o siente diversión al agredir a los otros. Aquí hago el paréntesis, las personas que son agresoras también tienen un problema y debe de ser tratado, no debemos de señalarlos y decir que únicamente son malas personas y que todo viene de casa, son personas que necesitan mucha ayuda, mucha comprensión, mucho cariño, mucha escucha y sobre todo ser entendidos. ¿Cuáles son las cuestiones escolares que también necesitan atención para ir finalizando? Primero, el bajo rendimiento provocado por falta de concentración, la dificultad para concluir actividades o la apatía, problemas de agresividad, dificultades del habla, antecedentes de las dificultades en la lectoescritura, antecedentes de problemas de desarrollo como discapacidad física o intelectual. ¿Qué tenemos que hacer ante un problema escolar? Bueno, lo primero es acudir a la institución educativa, sobre todo al área de orientación escolar para ampliar el conocimiento sobre la situación de nuestro hijo o hija, mantener una comunicación comprensiva y respetuosa ante cualquier suceso, generar un ambiente familiar con normas bien definidas y evidentemente acudir a un especialista. Bueno, pues vamos a concluir, es importante decirles que todo este tipo de problemas, esta plática va más en función de detectarlos, de saber perfectamente cómo podemos hacer un ente de ayuda, pero sí quiero decirles que este tipo de problemas no los vamos a solucionar si no acudimos con un profesional. Entonces, es importante decirles que tanto en el COBAT como en el DIF tenemos todo tipo de profesionales que pueden el día de mañana ayudar a salir a los hijos, a las hijas, inclusive a nosotros mismos de algún problema, no evitemos guardarnos los problemas, hablemos y sobre todo rescatando el punto inicial de la plática, tengamos una comunicación afectiva y asertiva con nuestros hijos e hijas. Estamos para servirles tanto en DIF estatal, lo que necesiten, estamos a las órdenes. Muchísimas, muchísimas gracias. Aplausos